Se trata de una iniciativa de la Delegación de Infraestructuras, Obras y Servicios que dirige el Teniente de Alcalde Óscar Ledesma y afecta a los cinco cementerios, el de San Miguel en San Roque Ciudad, el que comparten Puente Mayorga y Campamento, el de la Estación de San Roque y los dos de Guadiaro en Municipal y el de la Parroquia. Si bien en las últimas fechas la incidencia de COVID en el municipio es enormemente menor que en esta misma época del año pasado, se mantienen medidas como el uso de mascarilla en exteriores cuando no se pueda garantizar la distancia social. Por ello, desde el Ayuntamiento se recomienda a la población que siga estas precauciones e intente evitar las aglomeraciones. Por otro lado, y como es habitual todos los años, durante las últimas semanas se han llevado a cabo distintos trabajos de limpieza y pintado para que los cementerios luzcan su mejor imagen. Esta labor es complementaria a la que realizan durante todo el año los trabajadores municipales destinados a estas instalaciones más centradas en aspectos de mantenimiento.